Estamos aquí para una entrevista que hemos preparado para ustedes en torno a un sector muy particular de la economía, que es el sector de los denominados así informalmente como aceiteros, para conocer acerca de las demandas de este sector, también las conquistas sindicales de los últimos tiempos. Y es por eso que estamos en comunicación con Marco Pozzi, él es Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario y también es Secretario de Salud Laboral de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Es largo el nombre de la federación, pero bueno, porque involucra también a distintos sectores. ¿Cómo estás Marco? Un gusto en saludarte. Hola Noelia, ¿cómo te vas? Un gusto para mí. Bueno, muchas gracias entonces por esta comunicación. Y lo primero que queríamos preguntarte es, bueno, en este contexto tan difícil a nivel económico en nuestro país, ¿qué significa, qué implica haber podido lograr en el día del 6 de diciembre un nuevo cierre de la paritaria para este año y ya para inicios del año que viene? Bueno, con un aumento significativo, contanos un poco acerca de eso, cuáles son las condiciones a las que han podido abordar para, en beneficio, digamos, de las trabajadoras y los trabajadores de este sector. Bueno, como vos dijiste, ahora el 6 de diciembre cerramos el último ajuste del año. Nosotros este año ya llevamos cuatro ajustes hechos en el año. Lamentablemente eso habla de un año difícil económicamente, un año inflacionario, con muchos raíbenes. Y que terminamos cerrando el año con un aumento acumulado del 179% que en diciembre nos deja con un salario mínimo vital de 630.000 pesos. Cuando empezamos el año, el salario mínimo vital estaba en 234, o sea, en diciembre del año pasado. Como te decía, es el cuarto, fue un año complicado, estuvimos encima de la problemática de los trabajadores con respecto a la cuestión económica. Se pudo sostener el salario, yo creo que eso es fruto de las dos huelgas históricas que tenemos, de la lucha que se da permanentemente dentro de las plantas con las comisiones internas, del planteo estratégico de las dirigencias nacionales que integran la federación para abordar este tipo de temas. No te olvides que este año también Acehisteros planteó allá por marzo, en conjunto con los compañeros Acehisteros de San Lorenzo, la eliminación de algunos ítems dentro del impuesto a las ganancias. Y eso fue una recuperación de salario también para los compañeros de alrededor de un 8 o 9% que venían pagando los compañeros de su salario en el impuesto a las ganancias. Después, más tarde, se movilizó que se eliminaran directamente, pero hasta ese momento habíamos tenido la iniciativa y lo habíamos logrado en tanto la defensa como la protección del salario que habíamos conseguido en enero. A esta paritaria última ajuste, llegamos con la intención de que los compañeros, sabemos que diciembre siempre es un mes difícil y que los compañeros siguen con un poco más de plata en el bolsillo, era importante para nosotros. También cerramos un bono, que es la gratificación anual, que venimos discutiendo ya hace muchos años y que este año cierra en 570.000 pesos, 576.000 pesos, que se va a pagar en dos veces, antes del 10 de enero y antes del 10 de febrero. Y cerramos también un inicio de año con un sueldo de 888.000 pesos. Para la categoría inicial, compañero o compañera que entra a laburar en fábrica, el sueldo inicial es ese, sin ninguna adición. Ese sería el salario mínimo vital y móvil que nosotros ya venimos defendiendo hace mucho tiempo, mucho tiempo antes de que estuviera yo, por ejemplo, se había arrancado allá por el año 2004-2005 y se pudo sostener, insisto, en base a huelga, en base a la construcción colectiva, la conciencia de clase de los compañeros dentro de fábrica, que han sabido siempre reaccionar a los pedidos de la dirigencia, respondiendo a las estrategias que por ahí se plantean, ¿no? Y bueno, ese es un poco el resumen. Un año no fue fácil en lo laboral, porque fue un año de sequía, fue un año en donde hubo mucho tiempo de susto de las plantas y pensamos que podía venir por ese lado la excusa de no, de intentarnos sostener los salarios, pero bueno, no fue así, porque nosotros sabemos aún, con la sequía, sabemos la ganancia que provocan estas empresas, que producen estas empresas, a partir de nuestro trabajo, entonces, por ahí, la discusión se terminaba rápido en ese sentido. Bien. Bueno, y recién cuando te presentaba, mencionaba que también sos Secretario de Salud dentro de la Federación, y quería preguntarte respecto de este tema, bueno, en el Congreso que tuvieron en noviembre, entiendo, ¿cuáles fueron los principales abordajes o las principales problematizaciones sobre el acceso a la salud de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, déjame contarte un poquito la historia. Nosotros en la Federación tenemos, para lo que para nosotros son tres patas fundamentales, una es la defensa del salario, la otra es la lucha contra la tercerización, y la otra pata es la defensa de la salud de los trabajadores. Creemos que ningún trabajador puede salir de una fábrica en la que pertenece a la Federación, estimado, lesionado, mutilado. Y mucho menos con una tarea en seguridad y en salud que la realicen otros que no tengan que ver con los trabajadores. Entonces, a partir de ahí, nosotros, ya desde el 2014, empezamos con los comités mixtos dentro de las plantas y veníamos desarrollando tareas más del tipo mecánica, resolviendo problemas que tenían que ver más con lo mecánico, con lo concreto, con el hecho concreto del trabajo. Y digo esto porque un poco lo que pasó este año en el Congreso fue empezar a plantear los lineamientos de hacer visibles las enfermedades psicosociales dentro de las plantas. No sabés que una cosa va de la mano con la otra, porque luchar contra la tercerización y conseguir condiciones de trabajo dignas están muy vinculadas a la tercerización, no solamente es la precarización del salario, sino la precarización del trabajo también. Cuando... Y así... Perdón, hay que te interrumpa, para entenderte mejor, cuando hablas de tercerización implica que son trabajadores que no son de planta, no están en blanco, digamos, sino que por ahí son monotributistas y facturan por el trabajo que realizan. ¿Es ese el caso también? Siempre que una tarea... Sí, siempre que una tarea sea dentro del sistema o del circuito productivo, de una aceitera que tenga como finalidad, sea aceite, harina, pele o cargar los buques, esa tarea la deben realizar compañeros que estén en convenio aceitero. Cuando en los 90 aparecían las empresas contratistas que realizaban esas tareas, precarizando al trabajador, precarizando el salario, por supuesto que precarizando a la salud, los transformaban prácticamente en trabajadores cartables, eso se reconvierte, y ahora sí podemos hablar de esto, como voy a decir, del monotributista, como una forma de flexibilización laboral, esa es la gran pelea que tenemos dentro de la fábrica. Los puestos aceiteros son aceiteros y no pueden ser de otra manera que no sea en convenio, respetando todos los ítems que te decía yo, que hacemos valer los aceiteros. Fuimos avanzando tanto, me quedé con la pregunta anterior, fuimos avanzando tanto en salud, que creemos que es importante que la clase trabajadora empiece a ser visible y a discutir enfermedades psicosociales. Y justo en un momento, en un año, que se dio en donde se habla mucho de la reducción de la jornada de trabajo, y la respuesta del empresariado a ese pedido de la clase de trabajadores, de algún sector político, es para qué quieren trabajar menos. Entonces nosotros nos propusimos desde nuestras fábricas responder esa pregunta. Queremos trabajar menos porque queremos tener una vida social, queremos estar con nuestras familias, con nuestras parejas, poder llevar nuestro hijo a la escuela, poder irnos de vacaciones, poder hacer alguna actividad individual, idioma, guitarra, algo que tenga que ver con lo que fácilmente invisibilizan estos modelos productivos que tienen que ver directamente con lo humano del trabajador, con lo que nos acerca a la cultura, a la sociedad. Vamos por ese lado, vamos buscando una vuelta que tampoco es sencillo para los trabajadores nuestros, porque vos fijate, una frase muy repetida entre los trabajadores es, voy a trabajar, así me ordeno. Y en realidad, te podés ordenar desde un montón de lugares, otros, que son muchísimo más sanos que el trabajo. Y bueno, bueno, esa es un poco la disputa que nos planteamos en este Congreso. Claro, por ahí reducir la jornada laboral y a su vez sacar el sistema de turnos, porque ustedes hacen turnos rotativos y eso también, bueno, está comprobado, las secuelas que puede dejar en la salud también. Sí, en el sistema de turnos por ahí es más difícil sacarlo, pero lo que sí se puede hacer es hacer un análisis de cómo puede ser menos nocivo. Menos nocivo. En cualquier trabajo hay como varias etapas, cuando uno se pone a trabajar en seguridad, en salud y seguridad, que empieza por aislar a la persona del ruido, aislar el ruido, bueno, hay todo un circuito. En este caso me parece que es lo mismo. Estas plantas que son de proceso continuo, a lo mejor lo que requieren es más gente para que el turno rotativo sea menos nocivo. Bueno, esas son discusiones que tenemos que darles una vez fundamentadas, dar la pelea. No podemos ir improvisando hechos y palabras como para ver qué sale. Creo que nosotros tenemos la capacidad, los trabajadores digo, ¿no? La capacidad y la inteligencia como para desarrollar temas que le disputen al capital su esqueleto más profundo, su eje más profundo que tiene que ver con la explotación. ¿Cómo se preparan en ese sentido frente a la asunción del nuevo gobierno nacional que ya ha anunciado algunas cuestiones durante la campaña que tienen que ver con la flexibilización laboral, con terminar con, ellos dicen, bueno, los juicios laborales y este tipo de cosas. ¿Cómo se preparan desde el sindicato para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Mirá, nosotros venimos hace mucho tiempo preparándonos para este tipo de cosas, con capacitaciones. Sabemos que siempre tuvimos como herramienta principal la huelga y sabemos que en este tipo de situaciones la vamos a tener que usar. Además de eso tenemos una, me parece que una misión un poquito más amplia que tiene que ver con trascender las barreras de la fábrica, asociarse, juntarse con otros gremios, ya sea del sector o de la línea productiva, o de otros sectores también, que tengan ganas de pelear, que puedan pelear, que incidan con una pelea en el proceso productivo. Sabemos que no va a ser fácil que este gobierno, no somos inocentes. Aparte no nos creemos que por estar en un sector exportador podemos llegar a sacarla de arriba o estar más tranquilos. En ese sentido estamos pensando más ampliamente la lucha obrera. y bueno, será cuestión de esperar a ver qué pasa a partir del lunes y a partir de ahí plantear, insisto con lo mismo, estrategias de defensa o embates también, porque si no pareciera que siempre la clase trabajadora se está defendiendo. Bueno, buenísimo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, también nos ha servido un poco para repensar el rol de las representaciones gremiales en los distintos espacios y sectores y bueno, cuán importante es también para justamente mediar entre los trabajadores y los empleadores y también para amortiguar las políticas públicas que a veces son nocivas con la clase trabajadora. Así que bueno, te saludamos y estamos en contacto. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por... Bueno, primero por llevar la palabra de nosotros a los pagos allá de ustedes y me parece que es un medio importante como para que esto se difunda y sobre todo contagie y podamos delinear objetivos la clase obrera y podamos discutir cosas la clase obrera y podamos ser protagonistas. Creo que eso es fundamental en lo que viene. Así que nada, gracias y le mando un abrazo. Muchas gracias. Bien, entonces estábamos allí en comunicación con Marco Pozzi, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario quien nos comentaba acerca de la experiencia del sector en cuanto a la representación gremial y bueno, es un sindicato que funciona de alguna manera así que queríamos agradecerles entonces a toda la federación por esta entrevista también. Nos despedimos y bueno, quédense en la pantalla de Giramundo TV Comunitaria. Gracias. 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 Gracias.